Muy buenos días a todos, soy Anolfo Pro, y bienvenidos al capítulo número 63 de Pokémon Rocket Edition. Y chicos, continuamos donde lo dejamos, que al llegar al pueblo Kaoba, al parecer nuestra nueva base está siendo ocupada, digamos, por los ninjas. Así que vamos a enfrentarnos contra Naruto. Esos ninjas, con las trampas que han puesto, es imposible alentarse en la base. Ok, ¿y usted qué me dice? Detrás del botón está el botón que abre la entrada secreta, señor. Gracias, muy amable. Uf, ¡vámonos! Espera, espera, wow. Oye, ¿tú me recuerdas a Andra? Hola. Llegó en el momento justo, señor. He oído que Giovanni iba a avisar a los otros Adnin jefes, pero con usted aquí no será necesario. Me lo queda mucho Andra a esta chica. Bueno, como sea. Vamos a darle sus pataditas en las costillas a estos. ¿Qué pasó? Otro iluso más que cae en la trampa. Vamos a echarle de aquí a patadas. Malditos niños ninjas. Mi Aerodactyl se los va a comer. ¡Toma, mega! Mr. Mine. Mr. Mine. Mr. Mine. Me encanta la palabra Mr. Mine. Usa vuelo. Un vuelo de nuevo. Cubón, terremoto. 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 Vas a caer, como todos. Esta base pertenece a mis antepasados. Solo voy a recuperarla, lo que es mío. Aunque tenga que compartirlo. ¿Cómo? ¿Compartirlo? ¿Por qué? ¡Oh! Tiene un Nidoquín. No, no me gusta derrotar a los Nidoquín. Oh, Nidoquín. Eso no me importa. Un día de estos tendremos un Nidoquín. No sé cuándo, pero que lo tendremos. Tarde o temprano. Nuestra seguridad es... Impacable. 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 Implacable. Perdón. Como que no podía leer la L de ahí. Si quieres adentrarse en la base, deberás pagar el precio. Con dinero. O con combates. Ah, mira. Aquí hay un señor. Este es uno de los últimos escondites que quedan libres de Yoto. ¿Crees que vamos a renunciar tan fácilmente? Pues no, pero pues... Oye, ¿qué hace un ladrón aquí? No, no sé. Yo solo sé que los voy a derrotar. Porque yo soy invencible. Bueno, entre comillas, invencible, ¿no? Pero... Ovalancha. Vale, vale. Aerodactil ya está débil. Vamos a cambiarlo. Por Gardewar. De hecho, no hemos utilizado mucho Gardewar, así que... Ajá. Ok, un señor. Señor. ¿Desactiva la seguridad de la base? Ya... Ya me he encargado yo. Personalmente, eliminar a ese sistema. Si quieres llegar hasta el final, deberás de hacer sin trampa ni ayudas. Eh. Otros dos niños. Este es tipo siniestro, ¿no? Así que... Un beso de drenaje. A ver cuánto le hacen. ¡Uuuh! Ese es mi Gardewar. Así que... Uf, qué poder. A ver... Qué fashion. Qué fashion me got the bar psíquico. Ajá. El siguiente. Qué Cleon. Beso de drenaje. A ver si le quitó vida. Bien. Qué Cleon. Suena bien. Qué Cleon. Ppsíquico. Moog. Otro psíquico. Uh. Este es difícil. Creo que fue la sombra. Eh. Guardé, guardé. Guardé, guardé. Guardé, guardé. ¿Qué? Ah. No me friegues. O sea que... Me recuperé. ¿Hm? Espera, espera. Wow. A ver, a ver. ¿Pokémon? No. No me recuperé. ¿Por celular? Vale. Entonces... Oigan. Entonces no me puedo regresar. Esto es malo, ¿eh? Esto es malo, ¿eh? Esto de drenaje. Esto es muy malo. Me estoy quedando si pepes. Uf. Pues sí, Kiko. Va. Entonces no puedo regresarme. Shit. Sí. Ah, bien. Solo un niño. Con eso, con eso. Deshaganaje. Eh. Por celular. Porque tengo muchos. Sí, Kiko. ¿Tienes el mismo equipo que el otro? ¿En serio? Por celular. Sí, sí, sí. Ah, es en serio. No queramos compañeros, los motocicletas. Ah, no, chicos. Ya no tienen dignidad. Ok. Por celular. Wisin, wiss. Uf. Este no. Vamos a intercambiar. Con demolición. Uh. Esto sí que resiste. Vale. Nuestro Alexis también está débil, ¿eh? Macro vivir. Pues, todavía no se ha muerto nadie, pero es bueno. Miss Magius, con fuerza lunar. Wiss y wiss. Uf. Me bajó el ataque. No, 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 no. Sácate pa' allá. Usa pájaro usado. Pájaro usado. Uy, no estamos... Las fuerzas no están yendo, ¿eh? Ok, tú, 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 tú. Fuerza lunar. Vidril, fuerza lunar. No tengo más que usar fuerza lunar. Veneno X más el nuevo veneno X. Vamos a acabar las toys. Mientras no me envenene todo muy bien. Hypno. Vale. Bien, bien, bien. Vamos bien. Puño hielo. Hidrobomba mejor. Bien, bien, bien. Vamos bien, vamos bien. Ah, ya quítense de mi camino. Quítense de mi camino. ¡Que estorban! ¿Como la sombra? No, es... Ay. Me olvida. Ok, demolición. Puño trono. Parcan ahí terremoto. Creo que ya es debilita, ¿verdad? Oh, tres peces. Eso es mi Alexis. Creo que tengo algunos para curar. No. Curar, curar, curar. Ahí está. Vamos a curar. Vamos a curar. Y a curar. Y con eso estamos bien. Aquí no hay nada. Vamos para acá. Fuerza lunar. ¡No! ¡Fuerza lunar! Alexis, vengala. Dale, Alexis, dale. Dale, Alexis, dale. Dale, Alexis, dale. ¿Cómo que un PS? ¿Cómo que un PS, weón? Fortress. Terremoto. Doble KO. Ok. Mook. Es Moquito de... De Pokémon Apelo. Vale, 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 vale. Vamos bien. Ay, ¿por qué siguen apareciendo? Ya me hartaron los... Los ninjas. Maldito Naruto. Te llamaré a Naruto chiquito. Puñal. Doomspars. Hidrobomba. Saludas. Cider. Me encanta decir Cider. Vale. Ok, para acá. Ok. Estas no las puedo... No. Vale. Un poquito. Que no me vean. Que no me vean. Que no me vean. Ultravall. En serio. A ver, despacio, despacio. Aquí. Ether. Vamos a saltarnos a ese porque me hartaron ya. Ah, otra vez. ¿Cuántos tengo que enfrentarme? Sorpresa. Cuchillada. Deflush. ¿O no? Es que tenía el sol, tenía el sol. Surf. Más Mega. Oh. Ay, Andy. Andy, cuánto tiempo. Un Mega Knight. Estaría padre también. Ok. A ver. A ver, a ver. Primero, primero, primero. Hija de tu madre. Yo solo quería la Pokeball que estaba aquí. Y... Pero, ¿verdad? Bien. Venomot. Vamos a ver, vamos a ver cuántos puedo derrotar. Bien, bien, bien. Sí, surf. Vamos a surf. Lo hiciste bien, lo hiciste bien. Tranquilo, blazo. Y lo hiciste bien. Vuelo. Bien. Más pepes. Bueno, bueno. Algo es algo. Ajá. Vamos a usar... Macrope lentes. La enganita. No, no, no. ¿Cuántas mis revivir? Bueno, Macrope lentes. Vamos a usar uno. No, no, no. No, no. No, no, no. Oh. Señor sagrado. Este sí lo vamos a usar. ¿What? ¡Oh! ¿Cura a todo el equipo? A todos los Pokémon de... ¡Wow! ¡Qué OP! Oigan, qué OP, ¿no? Arnulfo. ¿Estás ya en Pueblo Caoba? Perfecto. Mmm, mmm. Bien. Veo que te has adelantado. Iba a enviar a Atlas y Andra. A recuperar la base Caoba. Pero confío en que... En que contigo sea suficiente. Espero que puedas estar despejada y... Y lista para trabajar con tu antes. Así que has derrotado al gran maestro de Ciudad Iris. Ese Ibis suyo parecía ser el ancestro de todos los Ibis. Oh, o sea que no es un fuerte vínculo. Vale, vale. El ancestro de todos los Ibis. Oye, qué raro, ¿no? Puede transformarse en cada uno de los tipos... De los movimientos que ejecute. Ah, tiene mutatipos. Te has debido de poner en problemas a Nulfo. De hecho, ¿no? Los derroté bien fácil. Entre comillas, ¿no? ¡Oh! Apreció. En la cima de la Torre Campana. Un entrenador que solo usa legendarios mayores. Apreció y lo capturó. También tenía Lucia. ¿Tenía Lucia? Ah, sí, sí. ¡Tenía Lucia! ¡Ya se me había olvidado! Eso rompe todos nuestros esquemas. Dices que ya conoces a... Ya lo conoces desde la Isla Zete. Y ahí se hizo con los legendarios de Juan. Debe de ser alguien muy poderoso. Tal... Tal vez... Tal vez busque lo mismo que nosotros. Haré redoblar la guardia de las ruinas alfa. ¿De las ruinas alfa? ¿Qué escondes ahí? Estad atento. Anulfo, debemos actuar. En consecuencia. Pronto volveremos a estar en contacto. Vale, jefecito. Ay, no. Otro de estos niños. ¡No! ¡Ya me tienen harto! ¡Mueran! ¡Wibari! ¡Muere también! ¿No usas sorpresa? ¡Qué canalla! ¡Qué canalla! Yo también uso esa estrategia. Ok, Brilum. Fuerza Lunar. Shuckle. Shuckle. Oíste, venga, robar. ¡Qué hijo de fruta! Y de vuelta. Y Surf. Bien, bien, bien. ¡Ya, vete! ¡Ey! ¿Cómo habéis podido ver? Estas estimaciones. Las ventas de Caramel Furia no salen rentables. Creo que debemos probar con algo más condundente las... ¿Quién eres tú? ¿Cómo ha llegado un rocad hasta aquí? ¿Recuperarán la base de Kaoba? Nunca fue vuestra. Nosotros los aprovechamos... Nosotros solo aprovechamos el descuido de Fredo para instalar aquí nuestro centro de operación. No deberías haber interrumpido esta reunión. Si has llegado hasta aquí, pasando por toda la seguridad, quiere decir que estás agotado. ¡Taro! Encárgate de él. Tus Pokémon no tienen ya la fre... La frescura necesaria. Como para hacer frente a mi equipo. ¡En guardia! Ante niño... Elito Naruto chiquito. Sorpresa. ¡Mmm! ¡Mmm! No. Ese percián tan bonito... ¿Y de vuelta? Va a ser un movimiento de tipo lucha. Así que Blastoise... Vamos a ser Mega... Y Surf. ¡Oh, la madre! ¡Oh, la madre! Y no tengo Hidrobomba. Surf. Crobat. Bajo Rosado. Bien. Nido... Buah. Nido Kim. Pues contra Alexis. Taromoto. Vidril. Puño Trueno. ¡Mega Vidril! ¡Este niño tiene humaga! ¡Ilegalísimo, niño! ¡Ilegalísimo! Veneno X... Bien. Jejeje. Así que sigues de pie. Ya veo que no eres como los demás, Rocket. Eso... ¿Qué dicen? De los que... Solo sois fuertes en número. Es mentira. A pesar de todo. Tal vez sea mejor entrenador aquí. Pero no es este el momento. Aquí juegan con nuestra regla. Eh... Makuto. Remátalo. Voy a aplastar con todas mis fuerzas brutas. Verás qué es lo que... Verás por qué me conocen como el mayor matón de todo Yoto. Ah, ¿con qué sé? ¿Eh? Uff. Sorpresa. Y de vuelta. Vamos a sacar ahora el Dactil. Uy, acá. Y es que está bromeando. Pájaro rosado. Tauros. Pájaro rosado. Vale, vale. Pájaro rosado. Uy, no me estés. Y... No, tengo que sacar a Persia. Uy. Sorpresa. Vamos a usar... ¿Puede usar? No, no puedo usar esto. Ok, revivir. Vamos a revivir a Blastoise. Mega y Surf. Bien. Wisin. Creo que sí puedo contra él con puño hielo. Uy, Surf. Surf. Bien. Bien, Surf. Uy, este es... Este era Mega. Alexis. Taramoto. Hijo de tu madre. Santísimo. Pájaro rosado. Y Hércules. Debe usar revivir. Debe usar revivir. Ah. Y estoy acá. No. Bueno, no es tan lejos, por lo menos. Ay, no me des que tengo que combatir contra todos de nuevo, por favor. Por favor. Por favor, te lo imploro. No me hagas combatir contra todos esos de nuevo. Hijo de tu madre. Y me vas a combatir contra un random. Hijo de tu madre. Yo me... Yo me enojé. Yo me enojé. Yo me enojé. Sigo. Demonios. Persian, con sorpresa, vamos. Ah, sigue, sigue uno. Urzaringa. Bien. Vámonos. Curamos aquí. Vámonos de nuevo. Vámonos de nuevo. Eh, ninguno de ustedes quiere venir conmigo. Así pelan contra los niños mientras yo me voy. Chin, trolas. Así tengo que pelar contra estos niños otra vez. Ay, Diosito. Psíquico. Mr. Minebo, la sombra. Umbreon. O sea, ve su drenaje. Marowap, psíquico. Ajá, sí, el siguiente. Nidoquim, pues vamos a darle psíquico. Ah, Nidoquim, pues otra vez psíquico. Eh, Kangaskhan, este, si no sé. Forza Lunar. Forza Lunar de nuevo. Bien. Ah, resistió. Bien. Sí, 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 vámonos. Chin, trolas. Ninjas. Forza Lunar. Byder. Forza Lunar. Ambipom. Me encanta Ambipom. Psíquico. Bien. Y decían que el Gardevoir no era bueno, eh. No la male, no la male. Y ahora imagínense en el gimnasio de tipo dragón. Uf, papá. Uf, papá. Será una doma dragón y es mi Gardevoir. Bien, bien, bien. Ok, ya peleamos contra estos. Bien, bien, bien. Vamos a ir frescos. Ahora sí, me voy a vengar de esos hijos de su fruta madre. Ahora sí, vénganse conmigo. Ay, me olvidé de este. Fuerza Lunar. Fuerza Lunar. Fuerza Lunar. Hijo de tu madre. Aerodáctil. Terremoto. Terremoto. Shocker, terremoto. No, pues vuelo. Stanley, terremoto. Brilum, pues vuelo. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Ok, vamos a revivir. Algarle a Gardevoir. ¿Y dónde están? Hijo de tu madre. ¿Dónde están los...? Porque siempre se me pierde todo. Ahí se me pasaron. Hasta ahora todo. Bien. Y vamos a guardar por si acaso. Vamos allá. Sí, sí, sí. Quieren pelear. Niño, ven por mí. Shipstreet. Sí, que... Ah, es tipo siniestro. Por su Lunar. Uh, Guayade. No, Guayade. Que no ves que es Gardevoir. Qué malo. Vamos a sacar el Dactyl. Mega. Bien. Nido King. Demonios. Ah, mira, sí se muere. Eh, vuelo. Avalancha. Eh, vuelo. Mega contra Mega. Pero mi Mega es mejor. Sí, el siguiente. El siguiente. Uh, sorpresa. Ida y vuelta. Me va a usar... Me va a usar ese de... Abocajarro. Uy, lo sabía. Surf. Hijo de fruta. Ajá, vuelo. Tauros. Con Avalancha. Mega y Terremoto. Lo intenté. Vamos a sacar a Persian. Con sorpresa. Ur. Uy, Ursaringan con... Set. Alexis. Demolición. Demolición. Ah, pues no. Terremoto. Wisin, Wiss. Muere. Y... Fuego Fatu. Y... Ok. Ok. Eh... Restaurar todo. Jejeje. Ahora... Revivir, 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 revivir. Revivir. Vamos a revivir... Que nos conviene a Gardevoir. Vamos a revivir también a Herodactyl. Y por qué no... A Persia. Vale. Vamos a hacer un puño trueno. No lo hago tanto. Y me mata. Bien. Psíquico. Perfecto. Hundu. Hundu. Vete a la ganja. A ver cuánto lo hago. Ah, es más de los... Debí suponerlo. Herodactyl. Ah, ya no tengo Mega. Bien. Vale. Ya estoy harto de ti. ¿Creéis que podéis venir a Yoto y hacer lo que os dé la gana? ¿Y tú quién eres? Me ocuparé personalmente de darte el golpe de gracia. Esta base será nuestra. De una vez por todas. Ah, Yamakui... No, si no. ¿Es él? No sé. Sorpresa. Vamos a usar a revivir... Para Alexis. Bien, bien, bien. Persia, bien. Vamos a revivir a Blazuis también. Vamos a sacar a Alexis. Con demolición. Bien. Yarrados. Uh, el mayor problema que vamos a tener. Puño trueno. Mega Yarrados. Vale, 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 vale. Se puede, se puede. Vamos a sacrificar a Aerodáctil. Sacar a Persia. Sorpresa. Y cuchilla. Bien. Alakuzum. Vamos a dar tajo esto. Bien. Usar chupavidas. Tangra chupavidas de nuevo. ¿No? Ok, todo es pájaro. Bien. Yolteon. Yolteon. Pájaro usado. Blastoise. No es muy veloz. Saca la Persión. Sorpresa. ¿Y quién es el siguiente? Charizard. Buah. Buah, un Charizard. Está usando... A ver. Gardobar. Sufoco. Vale, Persión. Pájaro usado. Ah, mira. Se lo mataba de un golpe. No. Esto no entraba en nuestros planes. Después de todo, no podremos empezar de nuevo aquí. Vosotros ganáis, ¿verdad? Estos no son los que estaban en la mansión quemada esa? La que está con Blaine. Creo que sí. Espera. Que al menos le deis un buen uso. ¿A qué? A ver. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Yaradusita! Bueno. Bueno, nada mal. Nada mal. Ah, no hay nada, ¿no? ¿Esto qué es? Vale. Pues tenemos un Yaradusita. No tenemos Yaradus, pero... No hay Yaradusita. Hey, mira. Ya que hay personas... Eh, ya... Ya nos adueñamos de esta... Eh... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿El progreso? Ajá, sí, sí, sí. Nidoking. Vale, vale. Es lo mismo que me dicen en las demás. A ver, aquí qué... Todavía no estamos Voltors. Pues misión cumplida, chabón. Ah, qué bonito es tener una misión cumplida de vez en cuando. Chicos, vamos a acabar aquí el episodio. Pues lo logramos, chicos. Uh... Ah... De hecho, sí. Me siento satisfactorio. Estoy satisfactoriamente. Mi equipo Pokémon es... OP. Es hermoso, precioso. ¡El Samo! ¿A quién quería cambiar? Ah, sí, ocupamos a Mega Flygon. Sí, es cierto. ¡Ocupamos a Flygon! ¿Quién sabe dónde esté? Tendré que buscarlo. Así que, chicos. Nos vemos. Hasta el siguiente episodio. Ta-tao.